Esta es la resolución que ordena el cierre de la White Power Press Berry en Pérez Celedón y el ingreso de población indiciada, lo que se trajo abajo la intención de que 100 privados de libertad fueran trasladados hasta esas instalaciones y que tenía muy preocupados a residentes y familiares. El documento dice que se acoge la solicitud planteada por parte de la defensora pública licenciada Rodríguez Gordon, con base en varios argumentos. Uno de ellos es que las unidades de atención integral, las cuales fueron creadas con un fin distinto bajo un modelo diferente, se trata de residencias. Estas personas se mantienen estudiando y trabajando durante un periodo mínimo de dos años en una infraestructura más abierta, de bajo perfil de personas sentenciadas, que es más similar a un centro educativo que un centro penitenciario, con áreas verdes y áreas recreativas muy amplias para diferentes actividades como deportivas, culturales, realizar cursos y recibir visitas, pues este echado en otras. Uno de los aspectos más importantes es que el gimnasio, donde se pretendía ubicar a estas 100 personas, no cumplía con los requisitos de seguridad y se necesitaban variaciones importantes. Otro elemento que se tomó en cuenta para evitar este traslado es que no hay capacidad de oficiales de seguridad para contenerlos, lo cual genera un riesgo importante. Además, destacaron que pretendían hacer que la visita que se realiza en el gimnasio se trasladara al área educativa y a las aulas, por lo que los residentes que estudian deben hacerlo en las residencias, lo cual no es apto y eso causa un importante agravio. Esta medida ordenó el cierre de la UAY PABRO PRESPERI y la prohibición expresa del ingreso de personas indiciadas al área del gimnasio de dicha unidad.